A lo lejos se divisan las líneas enemigas. El aire está expreso. ¡Atención, batería! ¡Fuego! ¡Mierda! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 Aquí en Chorrillos caí. No supe si entramos a Lima. Tampoco si ganamos la guerra. Simplemente me quedé acá. En el desierto. Esperando una sepultura definitiva para poder descansar. Quizás algún día regrese a mi país. A mi tierra. ¡Gracias! 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 El 10 de marzo de 1998, aquí, en las faldas del Cerro Zigzag, en el distrito de Chorrillos, en las afueras de Lima, un grupo de obreros trabajaba en la construcción de una cerca para la Escuela Nacional de Policía. En cerca de las 18 horas, al remover la tierra, desenterraron parcialmente un cadáver. Los obreros llamaron inmediatamente a la Fiscalía, pensando que se trataba de un hecho reciente. Pero al llegar al lugar, la Fiscal observó, bien conservado en medio de la arena, el cuerpo de un hombre vestido con un antiguo uniforme militar. Al día siguiente, un grupo de arqueólogos exhumó el cadáver, y en su chaqueta, que no llevaba ningún distintivo militar, descubrieron 10 botones grabados con el escudo nacional chileno. Debido a estos indicios, y al sitio en que apareció el cadáver, este histórico distrito de Chorrillos, concluyeron que podían estar en presencia de un soldado de la Guerra del Pacífico. Mi historia como soldado empieza aquí, el día de mi reclutamiento. Estamos a comienzos de 1879, y la guerra contra Bolivia es inminente. Por eso vine a ofrecerme como voluntario. Tengo 28 años de edad. Los enganchados no pueden tener menos de 16 años, ni más de 40. Con los cornetas y tambores, la edad mínima baja 10 años. El ejército no hace distinciones. Hay gente como yo, que sabe leer y escribir, y también hay campesinos y mineros. Algunos vienen por la paga de 6 pesos, y por el vestuario y la comida. Otros como yo, por convicción. A todos nosotros, el ejército nos entrega el uniforme, con la meta de convertirnos en militares en muy pocas semanas. Un oficial nos entrega la cartilla de soldado. Nos dice que la leamos bien, hasta saberla de memoria. Porque nos puede salvar la vida. Contiene las normas de disciplina del ejército de Chile. Es necesario que el mundo sepa que sí hay algo pendiente entre Bolivia y Chile. A más de 100 años de la Guerra del Pacífico, Chile, Perú y Bolivia parecen no haberla olvidado. El tema del huáscar no está en la gente. Los hechos del pasado no solo están en nuestra memoria. Están presentes día a día. La proyección que está haciendo Chile invade, necesariamente, mar peruano. Nuestra historia nos pesa. Nos impide avanzar en un futuro de integración. Ofrezco relaciones diplomáticas aquí y ahora. Aunque no lo queramos, la Guerra del Pacífico está aquí, en lo cotidiano. El pueblo chileno también reclama el mar para Bolivia. Los tratados no se modifican porque una parte así lo desea o lo estima. Rulo, por Dios y por esta bandera. Servir pliamente a mi patria. Desde el mar, en tierra o en cualquier lugar. Harta bendición de vida y fuerza necesaria. Acá en el Cerro Santa Lucía, llamado Huelén por los Mapuches, el conquistador español Pedro de Valdivia fundó, en 1541, la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo. Actualmente, Santiago es la ciudad más poblada de Chile, con más de 6 millones de habitantes. Para 1879, año en que comenzó la Guerra del Pacífico, Chile ya era un país con una fuerte identidad minera y con importantes inversiones en el oro, la plata, el carbón y el salitre. Hoy, Chile, con 17 millones de habitantes, destaca a nivel latinoamericano por su estabilidad económica y política y por ser gobernado por primera vez en su historia por una mujer, la doctora socialista Michelle Bachelet. En Santiago, instalamos cabinas de video y preguntamos a los chilenos por qué empezó la Guerra del Pacífico. Esto fue indicado por la clase dueña de la salitrera. Básicamente, por la salitrera en el norte y un impuesto que no quiso pagar Chile hacia Bolivia. Había un tratado vigente, Bolivia no respetó ese tratado de impuestos, trató de expulsar a los trabajadores y colonos que había en esa zona, Chile supuso eso y comenzó la guiada. Perú empezó a subir impuestos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque quería Perú adueñarse de las minas. Claro que era el dueño, pero si no estaban trabajando y era empresa exangera. Creo que fue por un tema limítrofe relacionado con el salitre que empezó a desencadenar la Guerra del Pacífico. Perú, hoy con 26 millones de habitantes, es gobernado por segunda vez en su historia por el abogado Alan García, dirigente del Partido Alianza Popular Revolucionaria de América, APRA. En las calles de Lima le preguntamos a los peruanos por qué empezó la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico Creo que fue por la riqueza del salitre de Iguano que tenemos por allá, la riqueza de Perú. Se le acababa a Chile salitre y como en Antofagasta había salitre, que era parte de Boliviano, motivó la guerra. Los chilenos parecen que necesitaban la mina salitre y por el interés de mina salitre empezó la guerra. Querían, o sea, Chile tener un poco más. Las guerras mayormente se dan por territorio. Chile o Perú de repente quería abarcar más territorio, por límites, fronterizos. Bolivia también, por ejemplo, ¿cómo le puedo decir, no? Quería salir al mar. Bolivia, hoy con 9 millones de habitantes, vive tiempos de cambio, pues por primera vez un indígena ha llegado a la presidencia de la República. Al igual que sus antecesores, el presidente Evo Morales busca resolver el problema de la mediterraneidad boliviana. Fuimos a La Paz a preguntar a los bolivianos cuál fue la causa principal de la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico comenzó por los intereses transnacionales del salitre que operaban en Chile y por los gobernantes que se debían a esas transnacionales. Yo no vería solamente a Chile de por medio en esta guerra, sino también a otros intereses extranjeros. ¿Se ha generado otra vez, digamos, que quiso, digamos, imponer un pequeño impuesto a la explotación del salitre, del guano y de algunos otros recursos naturales que tenía Bolivia? El caso es que en la región del litoral existía salitre, eso lo saben todos. Esa es una de las razones principales. Comprendemos de que las guerras lo generan las transnacionales. Intereses económicos por generar un monopolio y una hegemonía, vamos a decir, económica y política. Este mapa está ubicado en el Salón de los Espejos del Palacio de Gobierno de Bolivia. Muestra las antiguas fronteras de este país, fue elaborado entre 1842 y 1859 y señala que tenía un territorio mucho más vasto del que ocupa hoy. De hecho, Chile llegaba un poco más al norte que Chañaral. Hoy llega hasta Arica. Hace 140 años, se vivía aquí una intensa actividad económica y el salitre era conocido como el oro blanco. El salitre, usado desde la época colonial por los jesuitas que lo empleaban como abono, se convirtió en un producto cada vez más importante durante la segunda mitad del siglo XIX. También servía para fabricar pólvora. Los yacimientos estaban en la provincia de Tarapacá, que entonces era peruana, y en la provincia de Antofagasta, que era boliviana. Diplomáticos norteamericanos calculaban el valor de estos yacimientos en 400 millones de pesos de la época. Los empresarios chilenos empezaban a invertir cada vez más recursos en aquella zona. En realidad había un consorcio de capitalistas en torno al Banco Valparaíso, que era en ese momento el banco más importante que había en Chile, donde habían ingleses, bolivianos, y habían también algunos peruanos, pocos, y chilenos, que son los que comienzan a realizar estas inversiones en esa área limítrofe. Habían ciertos intereses en ciertos grupos oligárquicos chilenos, británicos, que veían en la expansión hacia el norte de Chile la posibilidad del desarrollo de Chile. Chile ambicionaba quedarse con los territorios de Atacama, porque estos territorios encerraban mucha riqueza. Había mucho guano, salitre, plata, cobre y otros minerales. Los tres países estaban involucrados, Perú, Bolivia, Chile, por los intereses salitreros, y ahí se va a ir originando la guerra. Chile es una nación muy pobre que tiene una burguesía muy grande. Chile antes de la guerra le queda chico. Hoy, Chile limita al norte con dos países, Perú y Bolivia. En 1866, el único límite al norte era Bolivia. Ese año, mediante un tratado, Chile y Bolivia acuerdan la partición por mitades de la explotación del guano y de los minerales existentes en esta franja, ubicada entre los paralelos 23 y 25. ¿Hasta dónde entraba la inversión chilena? ¿Hasta dónde llegaba la dominación política? ¿Dónde estaban los límites en pleno desierto? Entonces, era un conflicto de esa naturaleza. Chile y Bolivia firman un nuevo tratado en 1874. El límite queda ahora en el paralelo 24. En el tratado, se estipula que durante 25 años no se aumentarán los derechos de exportación de los minerales y ninguna contribución sobre las personas, industrias y capitales chilenos. Se consolida en la zona un desarrollo económico, social y cultural fomentado principalmente por empresarios y trabajadores chilenos. Un año antes, en 1873, Bolivia y Perú han firmado un pacto secreto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Era acaso una alianza militar contra Chile? Este pacto secreto que hubo entre Bolivia y Perú, ¿a qué se debía y era solo defensivo? Eminentemente defensivo. Justamente era un pacto que se firmó ante las pretensiones bélicas de Chile. Se dice que es un tratado defensivo, pero los gobernantes de América que conocieron el tratado estimaron que era un tratado contra Chile. Sencillamente. La historiografía chilena interpreta este tratado como una especie de preparación para una posterior guerra. La historiografía peruana no cede en eso, yo no cede en eso, yo mismo estoy convencido que el tratado tenía una intención defensiva por si acaso ocurría algo. La historia pudo tener un final diferente. Hay investigadores que sostienen que Bolivia buscó primero una alianza con Chile. Por la cual Chile apoyaría a Bolivia en despojar al Perú de Arica. Eso es muy atractivo para los bolivianos porque ese ha sido su puerto histórico de entrada durante la colonia. Y Bolivia le cedería su literal a cambio de que Chile ocupara Tarapacá. Esta alianza entre Chile y Bolivia habría cambiado así el mapa de Sudamérica. Perú perdería la provincia de Tarapacá y Bolivia entregaba Antofagasta conservando su salida al mar mucho más al norte, por Arica. ¿Por qué cree usted entonces que había un tratado entre Perú y Bolivia? Perú firmó eso precisamente para cerrar el paso a esta alianza. Siempre, y este es un tema en que se enreda la historiografía peruana, ¿por qué Perú tuvo que comprarse el pleito con Bolivia? Basadre contesta y yo estoy de acuerdo que no tenía alternativa. Si es que no se aliaba con Bolivia, Bolivia se iba a aliar con Chile contra el Perú. Más tarde Perú y Bolivia empiezan a tantear a Argentina para que se incorpore a este tratado defensivo secreto. Este escenario que en círculos militares es conocido como HB3 o hipótesis vecinal 3. Es decir, una guerra en tres frentes contra tres países al mismo tiempo es la peor pesadilla que Chile, a lo largo de su historia, siempre ha tratado de evitar. El diseño era bueno, ¿no? Es decir, Perú y Argentina con armada neutralizaban a la armada chilena y no hubiese habido guerra. Bolivia no contaba porque no tenía armada. Pero ¿quién patea el tablero y quién impide que se concrete esa alianza? Paradójicamente Bolivia. En los años previos a la guerra del Pacífico, Chile y Argentina vivían otra larga y desgastante negociación por la posesión de la Patagonia, un territorio de un millón de kilómetros cuadrados rico también en recursos naturales. Chile, para no tener tantos frentes abiertos, se desprenderá finalmente de la Patagonia evitando así una guerra con Argentina. Mire, la Patagonia estaba fuera de la mentalidad chilena. Nadie pensaba mucho en la Patagonia. Era un territorio atrás mano, más allá de la cordillera, en el sur. La gravitación de Buenos Aires era evidente en la Patagonia. Entonces, como que no se le tomaba real peso. Un dato doloroso hasta el día de hoy para los historiadores bolivianos es que los empresarios de las minas de plata estaban más interesados en explotar estas riquezas al interior del país. Antofagasta y Sumar no les importaban tanto. Y si tenía territorios en el litoral pacífico, los desatendió, no pusieron toda la atención en esos territorios o incluso en sus riquezas. En el caso de Valdivia es más complicado porque se ha desarrollado una visión de la historia que acá hay muchas cosas. Y creo que tiene que ver con el papel jugado por la oligarquía boliviana y particularmente por los patriarcas de la plata. A mis espaldas está el parlamento boliviano que se encuentra junto a la sede de gobierno y a la Catedral Metropolitana de la Paz. En 1876 llega al poder mediante un golpe de estado el general Hilarion Daza. En 1878, apenas dos años después, decreta un impuesto para la compañía de salites de Antofagasta de 10 centavos por quintal de salite exportado, lo cual contravenía los términos del acuerdo de 1874. Luego, decretó el pago de un derecho municipal por alumbrado público y otro por el uso de lanchas en la bahía. Y era un impuesto tan mínimo, que no podía dar lugar a la hecatombe de una guerra. Ese impuesto estaba destinado para efectuar la reconstrucción de las destrucciones que había ocasionado el terremoto en Antofagasta. Pero lo que importa en derecho internacional no es el detalle de una medida, sino que se está violando un tratado. Y los tratados se comienza a violarlos por pequeños asuntos y se termina en los grandes asuntos. Bolivia no está en condiciones de romper un equilibrio por la vía de desconocer un acuerdo. Fue completamente imprudente. Hasta ese momento, el conflicto entre Chile y Bolivia sigue girando en torno al alza de impuestos. Pero los bolivianos niegan que ese argumento haya sido suficiente para iniciar una guerra. ¿Cuáles son las enseñanzas que reciben hoy en día los escolares bolivianos sobre el origen de la guerra del Pacífico? Para averiguarlo, fuimos a la zona de El Alto y entramos a una clase de historia. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. ¿Todo lo siento? Gracias. ¿A qué se dividió esta guerra? Las causas. Se fija un arancel de 10 centavos por quintal del salitre exportado, del salitre sacado. Solamente 10 centavos. Los chilenos y compañías internacionales que estaban inmersas en esto se niegan a pagar. Y otra causa, la ambición chilena. Disculpen, yo soy chileno. A mí en la escuela, hace ya muchos años, me enseñaron también la historia del Pacífico. Nos dijeron que la causa principal de la guerra fue, en primer lugar, la violación del tratado de 1874, que establecía que no se podían cobrar más intereses sobre el salite explotado. Y, en segundo término, la existencia de un pacto secreto entre Perú y Bolivia. ¿Me podría explicar usted, bajo la visión boliviana, qué tanto sustento tiene eso? El impuesto de 10 centavos por quintal era necesario. Era un recurso natural nuestro que los chilenos estaban explotando arbitrariamente. El pacto secreto, como se dice, firmado en 1874, no había ningún pacto secreto. Era de conocimiento chileno, argentino, brasilero y todos los demás países. Era de mutua protección contra el crecimiento bélico de Chile. No era pacto secreto. El detonante ha sido la ambición chilena. Eso ha sido, en letras mayúsculas, ambición. En Chile, en cambio, la violación del tratado de 1874 por parte de Bolivia sigue siendo un hito importante para explicar el origen de la guerra. ¿Qué se enseña hoy a los escolares chilenos? Hubo una violación, ¿no es cierto?, a un acuerdo o tratado entre Chile y Bolivia. Los empresarios chilenos, dueños, ¿no es cierto?, de los capitales que estaban invertidos en esta zona en la extracción de los minerales, se niegan a pagar el alza del impuesto que había fijado el gobierno boliviano. Y frente al no pago, Bolivia declara el remate de estas salitreras. Situación que el gobierno de Chile no está dispuesta a asumir y decide enviar tropas a ocupar la ciudad de Antofagasta para evitar el remate de las salitreras. Situación que el gobierno de Chile no está dispuesta a asumir y asegurarse de que el gobierno de Chile no está dispuesta a asumir. El tren que nos llevará al paraíso. Desde ahí, navegaremos en los buques de la escuadra rumbo a Antofagasta. Nuestra misión es impedir el remate de los bienes de la compañía de salitres y ferrocarriles. Tendremos que desembarcar en Antofagasta y controlar a las autoridades bolivianas. ¿Podremos hacerlo? ¿Habrá que combatir? Nadie lo sabe. Antes, durante el enrolamiento, todos estaban alegres. Como si fuéramos a una fiesta. Pero ahora, el ánimo es distinto. Sabemos que vamos a una guerra. Y alguno de nosotros puede morir. La causa fue nacional y con entusiasmo desde el comienzo. La gente acudía a los cuarteles, los muchachos jóvenes, los niños de 15 años. ¿No? Y los valentones de todo momento acudían a enrolarse. Diría yo, el 90% del ejército chileno estaba formado por peones gañanes, por rotos, que eran reclutados violentamente a la fuerza a través de las levas. Hubo algunos que fueron enganchados con medidas de engaño. Es decir, se les invitó a participar a un concierto en la ciudad, puntualmente en la localidad de Santa Juana, cerca de Concepción. En donde allí ellos degustaron de un concierto de la banda de músicos. Ellos participaron bebiendo bastante alcohol y, curiosamente, dicen que despertaron en el tren cuando eran trasladados camino de Valparaíso. El 14 de febrero de 1879, la escuadra chilena fondea en la bahía de Antofagasta. A las 8, el coronel Emilio Sotomayor notifica al prefecto boliviano que ocupará la ciudad. El prefecto se refugia en el consulado peruano. Los edificios izan banderas chilenas. El hecho es que cuando la armada chilena llega a Antofagasta es recibida en triunfo. ¿Por qué? Porque más del 80% de la población ya es chilena. Tal como muestra este censo hecho un año antes de la guerra, la presencia de chilenos en Antofagasta era mayoritaria. La población boliviana, en cambio, no llegaba al 15%. Antofagasta era una población de reciente fundación en la que no hubo tiempo para que Bolivia pudiera asentar su predominio, su presencia. Antofagasta es un añadido que tenía que ver con la forma en que los españoles hicieron los límites. De ese punto de vista les pertenecía, sin lugar a dudas. Pero económica, social y culturalmente no. Bolivia no se había apropiado ilegítimamente, ilegalmente de ese territorio. Era dueño, era soberano de ese territorio. La conquista del litoral boliviano, económica y demográfica, se ha producido ya desde décadas antes. La ocupación militar en 1879 no hace más que consagrar una situación de facto. Desembarcamos en Antofagasta sin disparar un solo tiro. La población nos recibió con alegría, abrazándonos e izando banderas chilenas en los edificios. Llevamos más de dos semanas acantonados y empiezan a aparecer los problemas. El licor es caro y escaso. El agua tiene mal sabor, siempre está caliente. Las apuestas y casas de remolienda son grandes tentaciones para todos nosotros. Hay rumores que Bolivia declarará la guerra a Chile en los próximos días. Presionado por el mandatario peruano Mariano Ignacio Prado, el presidente de Bolivia, el general Hilarion Daza, declara la guerra a Chile el primero de marzo de 1879. Inmediatamente se expulsa a los chilenos que vivían en Bolivia y se confiscan sus bienes. En 1879, Calama era boliviana. El 23 de marzo de ese año fue ocupada por las tropas chilenas. Pese a que la toma de Calama fue una derrota para los bolivianos, hoy aparece subrayada con orgullo en los libros de historia porque allí fue donde murió el hombre que se convertiría en su máximo héroe nacional. No, 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 no! Que se rinda a su abuela, carajo. Esa frase convirtió a Eduardo Avaroa, cuya estatua vemos aquí a mi espalda, en el principal héroe boliviano de la Guerra del Pacífico. La pronunció cuando defendía la ciudad de Calama del avance del ejército chileno. Es uno de los héroes mayores de Bolivia. Él estuvo hasta el último en la defensa del sitio que se le había señalado. Era un civil que ante el avance de las fuerzas chilenas, se propuso defender el puente sobre un riachuelo, el Topater, y vendió cara a su vida. Él se enfrentó valientemente a los invasores chilenos, que al final le intimaron rendición. ¿Tú sabes quién fue Eduardo Avaroa? No, la verdad es que no... No. ¿Tú sabes quién fue Eduardo Avaroa? ¿O la batalla de Topater no te suena? No, desgraciadamente no. No, no, como es Eduardo Avaroa. El desconocimiento de los escolares chilenos y peruanos sobre el máximo héroe boliviano muestra una tendencia que con muy pocas excepciones ha sido recurrente en los tres países a la hora de contar la historia de la Guerra del Pacífico. Los héroes propios son ensalzados y los ajenos olvidados u omitidos. En La Paz encontramos a Félix Avaroa, quien el 23 de marzo de 1952 participó en la repatriación de los restos de su bisabuelo Eduardo Avaroa. Lo acompañaron más de dos docenas de familiares chilenos, descendientes también del prócer boliviano. Cristina y yo, Félix, ¿no? Está mi mamá, sus hermanos, mis tíos. ¿Cómo se vive siendo descendiente de un héroe? Me siento sumamente orgulloso. Imagínese el acto heroico de este bisabuelo, pues ha señalado un camino muy especial, ¿no?, para todos los bolivianos. Y siendo yo descendiente, entonces ya puede ponerse usted de mis zapatos. Supongo que lo reconocen normalmente, es invitado a todo tipo de ceremonias. Sí, especialmente para el 23 de marzo. Cada 23 de marzo, los bolivianos conmemoran el Día del Mar en desfiles masivos que copan las calles. Para ellos, la guerra, o al menos sus consecuencias, no son algo tan lejano. Más allá de las ceremonias oficiales, el recuerdo de la guerra está presente, tanto en los medios de comunicación como en el resto de la sociedad. Hemos vivido en una cultura anti-chilena, porque siempre nos mostraron desde los primeros años de educación del sistema formal, de que los chilenos nos habían quitado, ¿no? ¿Ya han sido educados los niños, los jóvenes bolivianos en la óptica del vencido? Claro que sí. Pero del vencido en guerra desigual. Y nosotros tenemos la percepción de ser vencidos, pero con dignidad. ¿Cómo nos persiguen los bolivianos medios a nosotros? Como un país atropollador, usurpador. En las calles de La Paz, descubrimos que no todos los bolivianos tienen opiniones hostiles sobre Chile y los chilenos. Nosotros opinamos que el pueblo chileno es excelente. Acá en la escuela nos enseñan un poco de resentimiento hacia los chilenos, ¿no? Del pueblo chileno pobre tengo un muy bonito concepto, gente maravillosa, no así de la oligarquía chilena. Yo creo que los chilenos son una de las partes más destacables de América Latina, se podría decir. ¿Y qué dicen hoy los chilenos sobre los bolivianos? ¿Hay racismo, prejuicios o simpatía? Es una cultura muy rica en tradición. Es una persona bastante esforzada, igual que nosotros. Como los europeos no ven a nosotros así, nosotros estamos tratando de mirar también a los que son poca cosa para nosotros. Creo que es el comportamiento de la sociedad chilena y que es peligroso. En cuanto a los peruanos y los bolivianos, los veo como naciones resentidas con nosotros. El 5 de abril de 1879, el presidente chileno, Aníbal Printo, declara la guerra a Bolivia, gobernada por el general Hilarion Daza y al Perú, gobernado por el general Mariano Ignacio Prado. Estamos ahora cantonados en las afueras de Antofagasta. El alto mando nos envió al desierto para mantener la disciplina y alejarnos de los juegos de lotería, los prostíbulos, las riñas y las borracheras. La diana es a las 5 de la mañana. A las 6 empiezan los ejercicios. Así seguimos hasta las 10 y media de la mañana, hora del rancho, que se compone de papa, caldo con frangollo y a veces un trozo de carne. Nuestra ración diaria de agua es de un litro por persona. Hay que cuidar cada gota. El calor es tan infernal durante el día que provoca desmayos y por la noche la temperatura baja como si fuera invierno. Sigo sin entrar en combate. Por ahora, la guerra se está peleando en el mar. Este es el puerto de Iquique, capital de la primera región de Chile. Más de 200.000 personas viven hoy en esta comuna, cuyas principales actividades económicas son la minería, pesca, turismo y zona franca. En mayo de 1879, Iquique es el principal puerto peruano para los embarques de Salitre y ha sido bloqueado por la escuadra chilena. Pronto, el comandante en jefe de la escuadra nacional, almirante Juan Williams Rebolledo, empezará a organizar un plan secreto, el ataque sorpresa al puerto peruano del Callao. Este es el puerto peruano del Callao, ubicado a unos 15 kilómetros de Lima, es un puerto fundamental desde la época de la colonia. Durante la guerra del Pacífico debía desarrollarse aquí un importante combate. Sin embargo, la batalla del Callao nunca tuvo lugar. El almirante chileno Williams Rebolledo, en una maniobra arriesgada y secreta, había traído hasta aquí a toda la escuadra chilena. Estaba dispuesto incluso a sacrificar uno de sus buques para llenarlo de explosivos y convertirlo en un torpedo flotante con el cual hundir al Huáscar o a la Independencia. En Perú lo supieron. Supieron que habían dejado dos buques solos, no tenían claro cuáles y que la escuadra nuestra había salpado hacia el norte. Entonces, eso llevó a que salparan estos dos blindados. Si los encontraban en Iquique, bien, y si no seguían para hostilizar el resto de los puertos chilenos, siendo su objetivo principal, la tofagasta. Sin embargo, producto de la niebla o la distancia, la escuadra nacional no se percata que el Huáscar y la Independencia han zarpado rumbo a Iquique y se cruzan con ellos en Altamago. Al llegar al Callao, se dan cuenta que el plan fracasa. Ahora solo la Esmeralda y la Covadonga permanecen custodiando Iquique. Williams dispuso que se quedara la Esmeralda y la Covadonga porque eran los buques que tenían menor andar, estaban en peor estado operativo y tenían la menor capacidad ofensiva. A cargo del bloqueo de Iquique, ha quedado el comandante de la corbeta Esmeralda, Arturo Prat Chacón, recién ascendido a capitán de fragata. Prat está casado con Carmela Carvajal y tiene 31 años de edad. Prat, marino, abogado y ex profesor de la Escuela Naval, encabeza una tripulación integrada por 215 marinos y soldados de artillería, la mayoría chilenos. También hay algunos italianos, ingleses, franceses, escandinavos, griegos y un maltés, el marinero Esteban de Ponce. Su buque, la Esmeralda, es una vieja corbeta con 23 años de servicio que los marinos llaman cariñosamente la mancarrona. La corbeta es de madera, tiene 60 metros de eslora o largo y está armada con 20 cañones de 32 libras y dos cañones de 12 libras, llamados Gloria y Victoria, igual que el lema del barco. Cuatro años antes, Prat había salvado a la Esmeralda de naufragar en Valparaíso en medio de un violento temporal. Prat, que estaba en cama con fiebre, se levantó, nadó hasta el buque y logró mantenerlo a flote. Miguel Grau y Seminario se había retirado de la Armada peruana y había ocupado un puesto en el Congreso como parlamentario, cuando al iniciarse la guerra fue llamado nuevamente al servicio. Tenía 43 años. Miguel Grau estaba al mando del Huáscar, buque que contaba con una tripulación de 200 hombres. El Huáscar era un monitor, es decir, un buque blindado con casco de metal de fabricación inglesa. Tenía un espolono ariete en la proa que le servía para perforar el casco de los buques enemigos y estaba armado con dos potentes cañones Armstrong de 300 libras, montados sobre una torre giratoria que accionaban 16 hombres. ¿Tú sabes quién fue Miguel Grau? Miguel Grau fue... fue un capitán del Perú que conducía al Huáscar. Fue muy importante para Chile porque en el combate naval de Iquique entregó los restos de Arturo Plachacón a su responsable. El 21 de mayo de 1879 se libró aquí en Iquique el combate naval más importante de la guerra del Pacífico. Los buques peruanos Huáscar e Independencia se enfrentaron a los chilenos Esmeralda y Covadonga. Para algunos historiadores, en este combate se decidió la guerra del Pacífico y todo lo que ocurrió después fue una carnicería inútil. Cuando el Huáscar y la Independencia llegan a Iquique esperan que los chilenos se rindan para capturar las naves y levantar el bloqueo del puerto. El transporte chileno Lamar se fuga hacia el sur al inicio del combate. La Covadonga sale detrás seguida por la Independencia. La Esmeralda queda frente al Huáscar que no se atreve a acercarse por temor a minas submarinas. Sin embargo, igual la bombardea. Pero la Esmeralda no está dispuesta a rendirse e iza dos banderas chilenas en caso de que una de ellas caiga durante el combate. El almirante Grau se da cuenta que no hay minas que la protejan y decide atacar la Esmeralda con el espolón del barco. Una vez encima, transforma la cubierta de la Esmeralda en un matadero. Pratt aprovecha el espolonazo y salta al abordaje seguido por el sargento Juan de Dios Aldea y un marinero. La acción pasa inadvertida hasta que los barcos se separan y los tripulantes chilenos lo ven caer abatido por un disparo desde la cofa del Huáscar. Se te va el mediodía. El monitor embiste por segunda vez y un grupo de chilenos abordan el buque peruano pero son abatidos luego de eliminar a un oficial. A las 12.10, después del tercer espolonazo, la Esmeralda se hunde. El guardia marina Ernesto Riquelme dispara el último cañón azul. Sobreviven 68 tripulantes, 147 han muerto. Entre ellos, el corneta Gaspar Cabrales, un niño de 13 años que murió por una granada sin alcanzar a dar el toque de abordaje cuando Pratt salta sobre el Huáscar. Mientras, la Independencia ha perseguido a la Covadonga hasta los bajos de Punta Gruesa. El comandante de la Covadonga, Carlos Condel, hábilmente navega junto a la costa sobre enormes y afiladas rocas hasta que hace encallar al barco peruano y luego lo hunde a cañonazos. A esa hora, la Esmeralda ya toca el fondo de la Bahía. Junto a un grupo de buses expertos, fuimos a ver en qué estado se encuentra hoy la Esmeralda. El resultado es emocionante. Estas son probablemente las imágenes más detalladas sobre la condición actual de la Esmeralda. de la Covadonga. La Covadonga. La Covadonga. La Covadonga. La Covadonga. La Covadonga. Seguimos acampando las afueras de Antofagasta, esperando los acontecimientos que se desarrollan en el mar. Tratamos de disiparnos, pero siempre atentos a cualquier orden o sorpresa. Hoy ha llegado un telegrama urgente. Cuatro barcos con hombres hipertrechos han llegado sanos y salvos a Antofagasta gracias al sacrificio de la tripulación de la Esmeralda, que fue hundida en Iquique al enfrentarse en combate desigual contra el Huáscar, que venía avanzando de norte a sur por el Pacífico. La Armada peruana, nos dicen, perdió además a su mejor buque e independencia, encallado en Punta Gruesa. Se nos ha confirmado desde Mejillones que gracias a la astucia del comandante de la Covadonga, Carlos Cóndel, y el sacrificio del comandante de la Esmeralda, Capitán Arturo Prat, nuestro convoy con pertrecho llegó sano y salvo a las costas de Antofagasta. Gracias a la heroica acción de la Marina de Chile, la independencia fue hundida en Punta Gruesa, obligando al Huáscar a rescatar a sus náufragos y retornar a Iquique. De no haber sido así, tendríamos al Huáscar frente a Antofagasta y nuestros cuatro barcos de ventrechos en el fondo del mar. ¡Viva la Marina de Chile! ¡Viva! ¡Viva el Capitán Prat! ¡Viva! La noticia sobre el combate naval de Iquique se conoció en todos sus detalles recién el 23 de mayo en Santiago. Benjamín Vicuña Maquena escribe, Arturo Prat es un semidios. Carlos Cóndel es recibido como héroe y aumentan los enrolamientos de voluntarios para la guerra. A partir de allí, pareciera que la sociedad chilena, en su conjunto, toma conciencia de que estábamos en sí frente ante una guerra y que había que luchar por ella y se produce la mayor motivación para los enganchos o acuartelamientos para participar y ser movilizado posteriormente al norte. Arturo Prat ha sido utilizado siendo un derrotado, siendo un vencido, ¿no? Utilizado como símbolo del amor de entrega a la pacha, entonces uno hay que matarse por la pacha. Prat es uno de los mejores símbolos de este arquetipo del chileno correcto, correcto, educado, buena persona, equilibrado, buen padre de familia, que nunca soñó con que iba a ser un héroe, pero llegado el momento, se supera, ¿no? Y maneja a sus hombres y sacrificando la vida. Después del combate de Iquique, el comandante Miguel Grau se hace cargo de las posesiones de Arturo Prat y escribe Conservo de Prat su espada con los tiros, algunas frioleritas que te remitiré oportunamente para que las hagas llegar a su pobre viuda, que las estimará como un triste recuerdo de su infortunado esposo. Este es un fragmento de una carta escrita por el almirante peruano Miguel Grau una semana después del combate naval de Iquique. Miguel Grau es el personaje no chileno de la Guerra del Pacífico, más recordado por los chilenos, no solo por su victoria sobre la Esmeralda, sino también por su valor, su grandeza y su integridad. Estas características lo han convertido en un héroe para el pueblo peruano y en un hombre digno de admiración y respeto para quienes fueron sus rivales. ¿Existe una carrera armamentista en Sudamérica? ¿Hay carrera armamentista? No, no, no. El Perú no tendría como sostener una carrera armamentista. Más bien hay preocupación del Perú por estas periódicas renovaciones de armamento chileno que preocupan en términos de la ruptura de un equilibrio militar que a todos los cometería que se mantenga más bien de perfil bajo. No sé si cabe hablar de una carrera armamentista. Ciertamente Chile ha excedido mucho en sus compras militares las necesidades objetivas de una defensa frente a las potenciales amenazas regionales. Chile se arma hasta los dientes. Está armado en sus fuerzas de aire, tierra y mar. Chile está destinando una cantidad muy importante no solamente a la defensa sino que específicamente a la compra de armamento dado en parte la bonanza que en los últimos años hemos tenido con el precio del cobre. ¿Cuál era la correlación de fuerzas en 1879, año en que se inició la guerra del Pacífico? ¿Quién estaba mejor preparado para el combate? Sumando las tropas de Perú y Bolivia, Chile aparecía, al menos en términos numéricos, en desventaja. Pero los matices van surgiendo al conocer la realidad de cada país. Tanto Bolivia como Perú tendrán problemas a lo largo de la guerra con aquellos campesinos que no son militares profesionales y que llegado el momento de las cosechas optarán por regresar a sus hogares. Estamos en junio de 1879. Seguimos acantonados en las afueras de Antofagasta. Mi regimiento todavía no entra en combate. Ahora que sé manejar bien un arma, me han confiado nuevas responsabilidades. Me toca enseñarle a disparar a los nuevos reclutas, la mayoría a huasos que han sido enganchados al sur de Santiago o antiguos obreros en alguna mina de plata. ¡Para guerra! ¡En posesión! También le he tenido que enseñar a los nuevos reclutas el uso de la bayoneta, fundamental para el combate de cuerpo a cuerpo. Hasta 1879, el arma náutica principal en el mundo es un tipo de barco blindado capaz de navegar casi a ras del agua, el monitor. Perú posee un monitor, el Huáscar, que en manos de su comandante, el almirante Miguel Grau, se ha convertido en la pesadilla de la Armada chilena. Para poder llevar tropas al norte, Chile necesita capturar al Huáscar. También está en juego, según los historiadores, el dominio del Pacífico Sur. En el Pacífico Sur hay dos centros de progreso, Callao y Valparaíso. Que para que uno emerge, el otro tiene que perecer y esa es la razón por la que llegaron a salir. Lo que quiero decir es que no está solo de por medio el guano y el solitre, no solo está la conquista de ese territorio, sino está la definición de esa lucha que hay por la supremacía en el Pacífico Sur a lo largo del sur. Este es un conflicto de larga data que tiene que ver con cómo la oligarquía chilena trató de revertir la supremacía peruana en el mar. En nuestro próximo capítulo, el ministro Sotomayor conquista con las tropas chilenas el desierto más árido del mundo. La derrota en el mar del máximo héroe peruano, el comandante Miguel Grau. El Huáscar es capturado. El desembarco de Pizagua, el primero en la historia de América. En 55 minutos, las tropas chilenas toman el inexpugnable morro de Arica. Chile a las puertas de Lima. Epopeya, la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico. la guerra del Pacífico. El problema de Pizagua el problema de Pizagua. El problema de Portugal. Gracias por ver el video